El tratado con Estados Unidos entra en vigencia a partir del 15 de mayo como resultado del acuerdo que hicieron Obama y Santos en la cumbre de Cartagena. No estaba previsto porque supuestamente tenía que adelantarse todo un proceso de implementación y hay algunas leyes que ya se han hecho de implementación. También particularmente se aprobó en el Congreso la ley que llamaron de implementación que en realidad es una ley sobre propiedad intelectual que es la misma ley llamada Lleras que había caído antes en el Congreso y que ahora quedó aprobada. Pero además estaba pendiente la revisión del llamado plan de acción que habían convenido entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano pero a instancia realmente de la presión de los sindicatos de Estados Unidos y del partido demócrata en los Estados Unidos. Ese plan de acción encaminado a resolver una serie de quejas del sindicalismo frente a leyes laborales colombianas y encaminado a proteger a los dirigentes sindicales pues estaba pendiente de revisión porque en lo fundamental no se ha llevado a la práctica nada de lo prometido en el famoso plan de acción. Algunas cosas formales tal vez pero lo sustancial permanece sin resolverse. El tratado en sí no es el primero que entra en vigencia ni es el último. Ya había entrado en vigencia el tratado con Canadá y va a entrar en vigencia cuando se ha aprobado en los parlamentos europeos el tratado con la Unión Europea. Sin embargo abre una nueva época de vigencia y de consolidación de las leyes que se derivan de esos tratados y en eso consiste su importancia. Porque ya termina una fase que fue la fase de debate y de discusión que viene desde la discusión del ALCA en la segunda mitad de los 90 hasta nuestros días en que ya se empiezan a implementar los tratados bilaterales o plurilaterales. Los movimientos sociales de Colombia al igual que los del continente lograron derrotar la propuesta del ALCA que cayó como se sabe en el 2005 en la cumbre de presidentes de las Américas realizada en Mar del Plata. Cuando se abre la propuesta de tratados bilaterales por parte de Estados Unidos en algunos países se firman los tratados en otros países ni siquiera se consideran dichos tratados como sucede con los países del cono sur. Es decir, los movimientos sociales sí han logrado algunos éxitos en la lucha contra esta política de libre comercio mundial. Pero en el caso colombiano el tratado finalmente se firma y se aprueba. Claro está que el tratado con Estados Unidos así como los otros tratados y el de Europa han sido discutidos. Inicialmente los tratados pensaban pasarse como algo confidencial a espaldas de los pueblos. Logramos por lo menos que se convirtieran en un debate público. Más en el caso de Estados Unidos que en el caso de la Unión Europea. Pero el gobierno tuvo que reconocer que el tratado no era bueno de por sí y que había posiciones encontradas al respecto. Y el tratado se fue demorando en su negociación. Pasaron varios años y luego a diferencia de Perú donde entró en vigencia rápidamente en Colombia. En el caso colombiano se demoró la aprobación en Estados Unidos porque hubo objeciones en el Congreso. Y eso también fue un logro de los movimientos sociales colombianos. Ahora bien, ¿qué le faltó entonces al movimiento? Reconociendo que ha habido logros no se echó atrás el tratado, ninguno de los tratados, porque hubiese sido necesaria una transformación política. Esa transformación política ocurrió en varios países. Por ejemplo, en Venezuela. Chávez al principio aceptó la negociación del ALCA. Mantuvo el tipo de negociación que traía el gobierno anterior, incluso el propio equipo de tecnócratas de gobierno. Como resultado de la presión en Venezuela y continental, Chávez entiende de qué se trata el tratado, maneja de manera diferente las negociaciones con el ALCA, cambia todo el equipo, transforma toda la política exterior y por supuesto no entra en ninguna negociación de tratados bilaterales. Este es el caso de un gobierno de un signo político completamente diferente. Pero aún en otros países, los nuevos gobiernos hicieron caso de la presión popular, ya sea en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia o en Ecuador. En el caso colombiano, como todos sabemos, hay muchas razones que explican por las cuales políticamente no se transforma y tenemos el mismo tipo de gobiernos. Entonces, las condiciones han sido más difíciles aquí, sobra mencionar por qué han sido más difíciles, pero eso es lo que explica que no se haya logrado, digamos, la victoria total de la derrota del tratado y ahora estemos frente a su entrada en vigencia. La entrada en vigencia del tratado con Estados Unidos, que se suma a la de Canadá, que anuncia la entrada en vigencia tal vez el próximo año del tratado con Europa, representa una transformación radical del orden normativo colombiano, del orden constitucional colombiano. Es de repetir que este tipo de tratados se colocan prácticamente por encima de la Constitución. Eso está ocurriendo en otros países del mundo. Es la política que mantienen las grandes potencias, con un agravante que potencias de orden secundario en el continente, como Brasil, o incluso gobiernos de signo político distinto al derechista de Colombia, están interesados todos en firmar una serie de tratados que se parecen mucho al tratado original del ALCA o al tratado que se firmó con Estados Unidos. En síntesis, nos encontramos con un panorama jurídico nuevo en el mundo. Claro, hay muchos países que han tenido la capacidad de devolver esa lógica del libre comercio y tomar una serie de medidas de protección, de regulación, de intervención en el mercado, como en el caso de Argentina. Y en el caso de los países europeos, también toman medidas de protección a algunos gobiernos. Ahora bien, ese nuevo orden legislativo cambia las condiciones de lucha de los diferentes movimientos sociales. En el caso colombiano, por ejemplo, viene una iniciativa muy fuerte de implementación del tratado con Estados Unidos. Eso va a llevar a que haya luchas sectoriales. Sin embargo, no hay una comprensión muy clara de la relación entre el tratado y las reformas legislativas internas. Por ejemplo, en el caso de la educación, es verdad que el movimiento estudiantil y el movimiento profesoral en alguna medida han captado que hay una relación entre la reforma de la educación y el capítulo correspondiente de servicios tal como se pactó en el tratado. Es decir, es una adecuación legislativa a los compromisos del tratado y a lo que está detrás de ellos, por supuesto, que es el modelo de desarrollo. Hubo una reacción, por ejemplo, en el caso de las llamadas ley Lleras que ahora se pasó como implementación. Muchos sectores jóvenes, sectores de la población que están pendientes de las innovaciones tecnológicas, del uso de la red, del uso de las llamadas redes sociales, etcétera, se dieron cuenta de la amenaza que representaba la ley Lleras. Y eso llevó a su retiro inicial del Congreso tal como había sucedido en Estados Unidos con la ley SOPA. Pero ahora ya se impuso. En el sector agropecuario ha habido diferentes grupos sociales, ya los campesinos, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, que se han dado cuenta de las implicaciones que tienen. incluso hay sectores de grandes agricultores o de grandes ganaderos que también entienden lo que puede resultar. Como resultado de esto, lo que yo veo que puede suceder es que va a haber una proliferación de luchas sectoriales y locales frente a las implementaciones del tratado. Entonces, ya no tiene sentido, por supuesto, la discusión del tratado como tal porque ya está aprobado y en vigencia, pero sí a su implementación, de tal manera que puede tensarse la cuerda, de tal manera que cada lucha sectorial lleve a poner en duda el tratado e incluso jurídicamente cabría una salida y es que la Corte Constitucional cuando en su fallo aprueba el tratado como constitucional dice que hay que mirar con cuidado las leyes de implementación porque esas probablemente puedan incurrir en violaciones de derechos humanos. Entonces, cabría la posibilidad de llevar al terreno jurídico esta es una cosa bastante minuciosa y sofisticada quizás, pero habría alguna forma jurídica desde lo sectorial y desde la implementación para poner en duda la constitucionalidad del tratado en su aplicación. Obviamente eso es un recurso jurídico y todo depende es de la lucha directa de la movilización. se abre en este momento una nueva etapa que es la de la implementación de los tratados en este caso el de Estados Unidos aunque ya viene implementándose el de Canadá. Esa implementación implica leyes nacionales, medidas administrativas y resoluciones de orden nacional e incluso resoluciones del sector descentralizado o del estado de nivel departamental o local. En el momento en que vayan ocurriendo es necesario que los pueblos reaccionen frente a eso. Nosotros hemos señalado que el tratado es como un cerrojo que le pone candado al compromiso internacional pero una fuerte movilización así sea sectorial contra un caso específico puede llevar a un conflicto que trasciende lo nacional y pasa a lo internacional. Un ejemplo reciente que tenemos es el ejemplo de Perú en el caso del Bagua donde hubo una gran movilización indígena con apoyo también campesino luego por la defensa de sus bosques de su hábitat de su lugar de subsistencia y eso llevó a una crisis internacional que obligó a que los Estados Unidos en ese momento tuvieran que admitir el hecho de que el gobierno peruano tuviera que derogar las medidas de implementación que había tomado e incluso avanzar en concertación o en consulta con los pueblos indígenas una serie de legislaciones o decretos ley nuevos que todavía están pendientes todavía no sabemos el resultado final pero el hecho es que aún los Estados Unidos tuvieron que ceder frente a la lucha popular dicho de otra manera lo que podemos pensar para los próximos meses y los próximos años es que se va a tensar la cuerda de tal manera que empieza a romperse a ponerse en duda el tratado mismo así esté firmado aprobado y sellado la cuerda la cuerda de tal manera de tal manera la cuerda de tal manera ¡Gracias!